Bienvenido a otro video de Nessus Canadá. Como siempre le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá desde el año 2010 y un consultor con licencia y autorizado por el gobierno de Canadá para dar servicios migratorios de asesoría. En esta ocasión vamos a compartir otra nueva oportunidad de empleadores en Canadá que ya están autorizados para contratar a extranjeros. Y por tanto esta oportunidad viene en el área de construcción específicamente en la provincia de Ontario. Como podemos ver aquí, voy a compartir con ustedes, es una oportunidad para 20 personas, 20 vacantes en el área de construcción en la zona de Toronto y del sur de Ontario. La descripción del empleo es que va a ser un empleo de tiempo completo y lo que se va a hacer es básicamente trabajar, cargar equipos y materiales de construcción y llevar a las áreas de trabajo, mezclar los materiales de concreto y asfalto, asistir a las personas como los carpinteros, las personas albañiles, las personas que terminan el cemento, las personas que trabajan con los techos y trabajar todo lo que tengan que ver con la parte de manejar equipos pesados para lo que tienen que ver con la construcción y las obras de construcción. Hay que operar también equipos y asistir en ese tipo de trabajo. Hay que remover básicamente los materiales después de la construcción, utilizando las palas y también trabajar con cargar materiales, los equipos de carga de materiales para la construcción. También hay que dirigir el tráfico en la sala de construcción y realizar todo tipo de labor que tengan que ver con construcción. La educación que se requiere es una educación que no es formal, pero realmente siempre se recomienda tener por lo menos una secundaria. Además también la experiencia va a ser, claro, muy importante, pero sin embargo si tiene un poquito de experiencia, también puede ser entrenado en el proceso. Tiene que ser capaz de levantar hasta 90 libras y debe manejar algún tipo de mecanismos, de herramientas, de maquinarias que se utilizan de manera tradicional aquí en Canadá. El empleador va a proveer el entrenamiento si es un equipo que usted nunca ha visto, porque se utiliza solamente en Canadá quizás, entonces usted puede tener entrenamiento de ese tipo de equipo. Ahora bien, las condiciones de trabajo están basadas en que va a ser en la condición de trabajo rápido, hay que repetir muchas tareas, hay que manejar cargas, hay que hay base de mandante a nivel físico, también hay que hacer mucho trabajo manual, y hay que pararse, sentarse, y hacer diferentes tipos de actividades físicas que conlleva lo típico de la industria de la construcción. Usted tiene que estar acostumbrado a trabajar fuera, fuera de las afueras, básicamente en el área libre, y se espera que usted va a ganar 24 dólares la hora, y va a trabajar de 30 a 50 horas a la semana, de 30 a 50 horas a la semana, con un pago de 24 dólares la hora. Ahora bien, los beneficios, y esto es interesante, el empleador va a proveer el tique aéreo, el empleador va a proveer el tique aéreo, el empleador también va a proveer el transporte a la zona de trabajo, usted está en un sitio y va a recoger para ir a trabajar en esa zona, el empleador también va a suplir de manera asequible el alojamiento, el alojamiento, y esa parte del alojamiento sí va a ser deducido de su salario, se va a deducir de su salario, pero nunca más de un 30% del salario mensual que usted va a tener. Entonces, lo bueno es que es flexible, el horario va a ser flexible, se va a trabajar básicamente de 5 de la mañana, de lunes a viernes, de 5 de la mañana, y hasta las 5 de la tarde, y algunos horarios van a ser de 7 a 5, entonces va a haber horarios de 5 a 5 o de 7 a 5. Todo lo que es hora sexta se va a pagar, como dice la ley de Canadá, y realmente se espera que usted trabaje por lo menos un mínimo de 30 horas, pero ya sabemos que entre 30 y 50 que usted puede esperar trabajar. Lo bueno de esta oportunidad es la siguiente, los candidatos pueden tener un inglés básico, no están teniendo un inglés intermedio, con un inglés básico es suficiente. Y en algunos casos, si hay mucha buena experiencia y la persona puede aprender, quizás con un inglés menos de un básico, pudiera aplicar a este tipo de trabajo. La edad máxima para este tipo de aplicación es un 55 años, por el asunto de la parte física, que requiere esfuerzo físico, por tanto, a excepción de otro tipo de trabajo en Canadá, este sí tiene un rango de edad, menos de 55 años van a ser aceptados en este tipo de trabajo, porque es un trabajo físicamente muy demandante. Entonces, si usted conoce a alguien que tiene la experiencia en construcción, o usted es la persona que tiene experiencia en construcción en su país, y tiene la educación requerida, la experiencia puede demostrar, tiene que ser una experiencia demostrable, que usted trabaja en una compañía, le hiciera una carta de referencia, te puede demostrar que ha trabajado en el área de construcción. Entonces, puede contactarnos, haga un comentario en el video, y le podemos dar información, para que pueda contactarnos, y decirle dónde va a subir usted, básicamente, su aplicación, que sería un resumen canadiense, muy importante, que es el equivalente al CV, el currículum vitae latinoamericano, y ese documento en inglés, que tiene su formato, va a tener que subirlo, o mandarnos a nuestro correo. Pero, lo mejor es que tenga una cita con nosotros, para nosotros explicarle cómo funciona, la parte migratoria, número uno, y ver si tiene los requerimientos de la parte migratoria. Luego también ve la parte de su perfil, y ve los pasos que tiene que hacer a nivel de documentación. Pero, para ello puede hacer la cita, haga la pregunta de cómo hacer la cita, es una cita que se paga, porque estamos dando un servicio de asesoría migratoria, al mismo tiempo que estamos revisando, la parte de su perfil. Pero es bueno que lo que aproveche, comparta este video, con otras personas que tengan la experiencia en construcción, y también, entienda que, si usted, tiene la experiencia, tiene el idioma, tiene la educación, pues entonces es una opción que nos permitiría, llegar a Canadá a trabajar, con un empleador canadiense, ya autorizado por el gobierno de Canadá. Así que espero que les haya gustado este video, y nos veremos en el próximo video. Bye, bye.